Hola a todos, soy el padre Carlos Andrés Montoya Parra de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores del barrio La América en Medellín, Colombia. Un saludo muy especial y muy fraternal. Les quiero contar que hace más o menos dos meses nuestro templo, que tiene 122 años de construido, sufrió una gran catástrofe, pues se derrumbó uno de los muros laterales. Y esto también afectó todo el techo, toda la cubierta de nuestro templo. Esto nos vale muchísima plata, muchos millones. Y créanme que de corazón estamos apelando a la generosidad de ustedes. Por eso si quieren hacer sus donaciones, lo pueden hacer en la cuenta de Ahorros Bancolombia, Número 613-942-06490 O se pueden comunicar a mi número celular 314-292-9697 Dios los bendiga a todos por su generosidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.